El día de hoy llegó el hijo pródigo de la ginecología, está con nosotros el doble oficial de Eduardo Fuentes, el señor Juan de Quechuarte, nos acompaña, pero no está solo, vino con él. Bueno, vinieron juntos, vinieron separados, el día de hoy tenemos el honor de tener a una mujer de la realeza, casi, casi de la realeza, la periodista Bernardita Midletón, que nos acompaña el día de hoy. Prima de Kate. Kate y la de Kate. Prima de Kate, por supuesto. Y yo bueno ya, claro. Oiga, nos vamos a ir inmediatamente con las preguntas de la calle, bienvenido Doc, inmediatamente, porque a veces hay cosas que no tenemos muy claras, las vamos a explicar en este momento. ¿Nunca has sabido cuándo parte el ciclo de la agulación? ¿El primer o el último día de la regla? Excelente pregunta. Hablemos del ciclo menstrual, así, instrúyanos. ¿Cuándo fue tu fur, Bernardita? Mentira, mentira, mentira. Eso es privado, nos lo cuentas en el correo comercial. Explícanos, Doc, el ciclo menstrual. El ciclo menstrual se refiere a las menstruaciones que se repiten en el tiempo, en el tiempo, en un templo. Estás bien, doctor, necesitas agua. Oye, que le denos algo de lo que tomó el doc. Sí. A la escuela, doble, doble. Es muy fácil, una huevo llorando a las 4 de la mañana, eso es perfecto para estar así. Ay, pobre sitio. Bueno, eso fue porque le falló el ciclo menstrual a su mujer. Ah, sí. ¿Cuándo murió su mujer para poder lograr conceder una... Yo creo que fue a mediados, no me acuerdo. No, 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 pero hablando de términos generales. Pero hablando del ciclo menstrual, el ciclo menstrual se refiere a la menstruación, al sangrado genital que ocurre todos los meses. O más o menos todos los meses. El primer día del ciclo menstrual es cuando llega la regla francamente. Habitualmente hay un periodo de sangramiento leve, algo, y ahí llega, lo tomamos en forma arbitraria como el primer día. O sea, no es el día que mancho un poquitito. Y me doy cuenta, uy, me va a venir, me duelen las pechugas. No, es el día que baja, usted sabe, toda la información. Cuando dicen así que me va a empezar a llegar y me llega... Afírmate, Drácula. Exactamente, exactamente. Exacto. En forma arbitraria lo fijamos como el primer día regla. La respuesta es Drácula, no me llega la regla. Oiga, ya basta, por favor, déjelo así que me van a retar. Y la pregunta que hace usted ahora es, ¿cuánto es normal que venga un ciclo menstrual? ¿Es normal o uno acepta que es normal y que hay una ovulación detrás cuando ocurre tan poco como 21 días y tanto como 35 días? Eso es no preocuparse, eso lo consideramos un ciclo regular. Cuando nosotros preguntamos, ¿un ciclo es regular? Y dices, no, porque a veces atrasa dos días, para nosotros eso es regular, ya que traduce probablemente ovulación y probablemente todo esté bien. O sea, siempre va a ser normal en tanto y cuanto haya ovulación. Así es. Si no hay ovulación en un mes, ¿no estamos bien? No, en ese momento, cuando no hay ovulación en un mes, el ciclo se retrasa más de 35 días. Eso se llama una oligomenorrea. Para la gente que es irregular, es que para la gente que es irregular, contarle el día de ovulación es como, todos los meses te sorprende. Lo que pasa es que es el punto, que es irregular cuando la frecuencia es mayor a 35 días. Cuando es menos que eso, nosotros lo consideramos regular. Ah, perfecto. Cuando preguntamos, señora, ¿sus ciclos son regulares? Y nos dicen, no, porque a veces me llega el 10, otro del 12, otro del 8. Pero, ¿cómo calificar ahí los días fértiles con esos días? Es complicado. Eso es súper importante, súper importante. ¿Por qué? Porque los coitos son fértiles. Tienen relaciones con dulce de embarazo cuando son el día de la ovulación y cinco días antes. Ah, ok. ¿Cuándo es la ovulación? Esa era la pregunta. ¿Cuándo fuimos con la sangre? Tenemos un gráfico con los días de sangrado, los días infértiles, los días fértiles y muchos días infértiles que queremos saber cómo los calculamos. Pero antes, respondamos, Doc, a la pregunta de una amiga en Twitter. Fíjate que Claudia López dice lo siguiente. Cada vez que retomo el gimnasio, menstruo menos. Se me atrasa el primer mes. ¿Qué relación tiene esto? Tengo 40 años. ¿Viste que el deporte no hace tan bien? Claro, no sabemos cada cuánto tiempo lo retoma, cuáles son los cambios que hace cuando retoma el ejercicio. Exacto. Yo podría interpretar eso solamente con esa pregunta, que como empiezas a hacer ejercicio, tiene un estrés que hace que no ovule, por lo tanto se retrasa, se produzca menos estrógeno y menos sangramiento. ¿Eso es anormal? ¿Traduce alguna patología? No, para nada. No, para nada. No se preocupe. Volvamos al gráfico que me interesa saber los días de volación. Perdón, doctor, interconsulta. Ok. ¿Cuántos días dura generalmente el sangrado? El sangrado dura hasta cinco días. Ok. Eso es normal. Entonces, tomamos como primer día del ciclo menstrual el día en el que le llega, pero que en plenitud, el sangrado. El que nos llegó ayer la regla, que fue el primero de junio. Ah, fácil, bien. Mira, voy a estar más rápido, ¿ah? Papá, tú sabes, la neurona. El número cinco, el sangrado. Después, cuéntanos. Entonces, el periodo fértil es entre la ovulación, que ocurrió aquí el día 16, y cinco días antes. Ok. ¿Y cómo uno puede saber? Porque uno no siempre puede calcular, viendo cómo físicamente hay algún cambio que uno pueda decir, ¿estoy en mis días fértiles? Claro, ovular. Exacto. Buena pregunta, que es buena. Sí, es verdad. Es muy buen punto. Sí. Uno puede saber cuándo terminó el periodo fértil. Ya. Porque cuando ocurre la ovulación, la mujer empieza a producir progesterona y se ven los efectos de la progesterona. ¿Cuáles son los efectos de la progesterona? Los efectos de la progesterona son aumento de la temperatura basal. Normalmente, uno recomienda tomarse la temperatura primera hora del día, acostada con el termómetro, sube en la boca, y cuando ovula, sube cinco décimas de grado de la temperatura basal. Lo otro es que cambia la calidad del moco. El moco cervical, el moco que produce el cuello del útero, se produce y se elimina por la vagina y sirve para lubricar la vagina. El que se produce cuando uno hace así y se queda el hilito pegado de un lado al otro, ¿cuál es? Ese es el moco filante, que es antes de la ovulación. Ah, cuando pasa eso, hay que después empezar a coordinar con la pareja si no quiere quedar embarazada. Ese se llama spin back tight, que significa que es la filancia del moco. Cuando la filancia se vuelve, el moco se vuelve seco, es decir, no hay cantidad ni hay filancia, eso es que ocurrió la ovulación, se cerró la ventana de embarazo, por lo tanto... Hasta la otra vez. Hay chipe libre. Nos vemos el próximo mes. Es solamente por la parte unitiva y no procreativa. Ok, cuando se pone espeso, entonces el moco cervical no estamos en 10 cértiles. Ahí ocurrió la ovulación, ahí en adelante... Escucho los sonidos que están haciendo, por favor. Tenemos una pregunta en la calle, doctor. Mucha atención. Si paso rabias, ¿puede variar mi ciclo menstrual? Si me enojo, si me da... En efecto, cualquier cosa que sea un estrés muy importante... ¿Qué? O sea, un estrés muy importante puede bloquear la ovulación. No comer, estresarse, cambios de clima, cambios de cuando hacen jet lag, cuando se mueven de un continente a otro, puede bloquear la ovulación. Las dietas, claro. Las dietas muy estrictas, muy muy estrictas, sí pueden causar en casos extremos a no ovulación. Sí, yo tenía una... Mi prima, ponte tú, sufrió la infancia de anorexia y la regla absolutamente no existía. Y eso es un marcador súper importante de anorexia nerviosa, es súper importante. ¿Y eso puede afectar después para quedar esperando guagua que uno pase por un proceso así? No. Ah, ya, no afecta. Lo que pasa es que va a ser más... La anorexia nerviosa es un cuento aparte porque es peligroso y la gente se muere de eso, o sea, es una cosa terrible. Cuando tiene estrés o cualquier problema, es como que el sistema se bloquea y después se resetea y comienza, no hay problema. Mientras los ovarios tengan folículos, hay posibilidad de embarazo con óvulos clóvulos. ¿Con cuántos folículos nacemos, Doc? Un millón. ¿Cuántos tenemos a los 40? Como 100 mil. ¿Cuántos folículos nos quedamos a los 40? No me respondo. Una pregunta en la calle, la gente quiere saber, don Juan. No, we get charged. Mi hija adolescente es súper irregular. ¿Va a ser siempre así o en algún momento se va a ordenar? Que sea irregular a una niña adolescente no es raro. Generalmente se muera dos o tres años en madurar el sistema, el aparato genital, así que no hay problema. Si después de eso sigue siendo irregular, podría ser que tuviese un síndrome de ovario poliquístico, que es la principal causa de una ovulación en Lolas y se trata con tabletas anticonceptivas o con progesterona. Cuando uno empieza a tomar pastillas anticonceptivas se regula, se tiende a regular el ciclo. Claro, porque uno bloquea, uno da hormonas en forma regular exógena. Entonces, la regla ocurre porque bajan las hormonas que producen las mujeres. Si yo le doy hormonas y suspendo, a los tres días ocurre regla. Por eso puedo hacer ciclos tomando anticonceptivos de 20, 30, 50, 70, 90 días. Es cosa que continúe dando anticonceptivos. Durante muchos años, tomar pastillas anticonceptivas, es decir, tener una introducción de hormonas externa, ¿hace que nuestra producción interna de hormonas se bloquee, se atrofie, deje de producir? No, eso es súper importante. No, no, para nada. Lo que pasa es que el 10% de la población es infértil. El 10% de las mujeres que manejan un auto es infértil. El 10% de las mujeres que toman anticonceptivos orales es infértil. Por lo tanto, el 10% de las mujeres que suspendan anticonceptivos van a tener problemas para tener guagua. Pero no a propósito de las pastillas. Fantástico. Oye, ¿y por qué en el caso de los hombres que se inyectan anabólicos, que son también hormonas masculinas, por qué su producción interna o endógena disminuye? Porque ahí lo que hacen es bloquear el sistema del cerebro sobre el testículo. Entonces, el testículo se queda sin aporte de hormonas para que le diga, póngase a hacer espermatozoides. Produzca ya. Y en el caso de la pastilla anticonceptiva, ¿no se estimula esa...? Se bloquea el cerebro, pero lo que pasa... ¿El cerebro? El cerebro. No, hablando mal. ¿Es que no ha dormido nada, doctor? Es un punto. A ver, en el caso de la mujer sí se bloquea la producción de ovocitos. Por lo tanto, se bloquea la producción de gametos. En los hombres que hacen ejercicios que inyectan anabólicos, también se bloquea la producción de espermatozoides. Lo que pasa es que con los anticonceptivos es algo que uno busca con los anabólicos. Oye, y una preguntita para nosotras importante. Si tenemos ciclos irregulares y no ovulamos durante nuestra vida fértil, ¿esos óvulos nos van a durar más tiempo? O sea, como tenemos un millón de óvulos con los que nacemos. ¡Qué buena pregunta! ¡Excelente! Esa pregunta... No. ¡Oh! O sea, me encanta. No, que pregunta muy buena. Lo que pasa es que todos los días estás perdiendo ovocitos. Los ovocitos están en una reserva y salen de ahí tratando de crecer. ¡Dentrense! Solamente, pues claro, solamente cuando están en un ambiente adecuado hormonalmente hablando, siguen creciendo. Y de los miles que parten creciendo, las mujeres ovulan uno. La mayor parte de la pérdida de ovocitos, que dijimos que son un millón, se produce entre los dos y los cinco años. Porque parten creciendo, parten creciendo la cantidad todos los meses, todos los días, pero solamente cuando están en un momento adecuado, siguen creciendo. Y de los que siguen creciendo, uno, el término científico es sacabrona y frena al resto y ovula. ¿Y hay alguna técnica para resguardar los pocos que te quedan? Ok, vamos a preguntar. Perdona, ¿se puede vitrificar ovocitos? ¿Congelar? Puedo congelar ovocitos. Puedo estimular, recuperarlos con un procedimiento quirúrgico, congelarlos. ¿Y puedo saber cuántos me queda? Porque, por ejemplo, Bernadita, que tiene 30 años, me deben quedar 500 mil ovocitos. No me queréis regalar un par. Pero a nosotros nos deben quedar 300 mil. A mí me deben quedar 340 mil. Ya estuve calculando, contándonos ayer en la noche. ¿Hay alguna forma de saber cuántos ovocitos nos quedan? Esa pregunta es increíblemente importante, porque actualmente existen... ¿Te das cuenta o no? Mira, y por eso me pagan. Tú te das cuenta y así relajada, así. Sin ovular, sin ovular. Tengo que tomar el examen de B, que nos puedes acompañar para examinar los becados. Yo creo que sería muy bueno. Y no es chiste, ¿ah? No, es bueno. Existen exámenes para medir la reserva ovárica, la cantidad de ovocitos que quedan en los ovarios. Hay muchos de mis colegas que le dicen, ¿acá se hace exámen y puedo ver cómo es tu capacidad reproductiva? Eso es erróneo. Ese exámen es para saber cómo vas a responder el in vitro. No es para ver la fertilidad espontánea, no es para ver tu posibilidad de embarazo con inseminación. No es así. Pero te da un estimado de cuántas posibilidades tiene de quedar embarazada. Si no tienes ovocitos, si ya tienes 50 años y ese exámen dice cero, producción de ovocitos, cero, no hay forma. Lo que pasa es que clínicamente tiene falla ovárica, estás en menopausia, no tienes... Ay, no, ya nos pongamos a hablar esas cosas de menopausia que nos ponen mal. Uy, vamos a ir a la mente de la calle, mejor. De hecho, tengo un calor, tenemos un Twitter. Ay, menopausia es calor, ¿no? ¿Qué dice Janine? Está tan chiquitita. Porque además de la menopausia, está ciega. Dice, tengo ciclo regular aproximadamente de 40 días. Exámenes hormonales normales, dice ella. ¿Qué puedo tomar para regular mi ciclo? Quiero tener bebé, nos lo dice alguna amiga que tiene apellido Soto. Que no podemos porque está Beatriz Sánchez ahí atravesada. Es que Beatriz Sánchez, Beatriz Sánchez, Beatriz Sánchez. Oigan, ¿nos responde o no nos responde? No, todavía no. Nos vamos a una pausa comercial chiquitita y volvemos con esa tremenda respuesta. Es verdad, doctor, que... Ya volvemos. Nos estás explicando el ciclo menstrual. Ahí está muy, muy interesante, pero que es una pregunta de Twitter pendiente que no lo alcance a leer porque Janine la lee. Veamos. Veámoslo así porque se nos olvidó ya. Nuestra amiga Mical dice lo siguiente. Tengo ciclo regular aproximadamente de 40 días. Exámenes hormonales normales. ¿Qué puedo tomar para regular mi ciclo? Quiero tener bebé. Es, a ver, 40 días ya no es una frecuencia menstrual normal. Ok. Sí, es probablemente una oligomenorrea, es decir, menstruaciones poco frecuentes. La principal causa de oligomenorrea es ovario poliquístico. Ok. El tratamiento de ovario poliquístico para tener bebé es inducción de ovulación. Con hormonas. Con hormonas. Esa, esa, cuando uno está en una etapa como a puertas de la menopausa. O sea, tengo una amiga que me está preguntando, quiero quedar embarazada y tengo 40 años. ¿Cómo puedo hacer con esas pastillas que venden para aumentar la ovulación? La usuaria se llama... La usuaria se dice por... Ay, termina por un tonela. No, es verdad que existen unas pastillas para aumentar la cantidad de óvulos o el tiempo de ovulación. Eso es lo que recomendaba en este caso de la señora con oligomenorrea. O sea, tú das clomifeno, se llama citrato clomifeno, lo que hace es aumentar la cantidad de hormonas que produces. Ok. Por lo tanto, ¿se acuerdan del procedimiento científico de acabronamiento en folículo? No. Que les contaba que parten creciendo varios folículos, uno se acabrona y frena al resto. Con este mecanismo tú evitas ese acabronamiento, por lo tanto crecen dos o tres. El peligro de eso es que si no haces seguimiento folicular para saber con cuánto respondes, pueden responder tres, cuatro o cinco. ¡Embarazos múltiples! Como la de teleseries. Así es. Y cuando tienes un embarazo múltiple de tres o cuatro, deja ser chistoso porque el riesgo de prematuridad y complicaciones prenatales es espantosa. Pero se lo puede controlar. Sí, o sea, tú lo que haces es partir con una dosis y haces un seguimiento folicular ecográficamente. Entonces, responde con dos o con tres, está bien. Y ahí dice un cabrón al doctor y le dice a estos dos, no. Claro. Es como el folículo alfa, ¿no? No puedes hacer celulaciones. No puedes hacer celulaciones. Lo que dices es, en este momento hay cinco, mi recomendación es no intentar embarazo este ciclo porque el riesgo de multigetación es muy alto. Y bloqueas, tiene relaciones con condón para evitar embarazo. Y también infecciones, enfermedades venerias. También, pero estamos hablando de una pareja que quiere tener guagua. Sí, lo que pasa es que yo hago la pregunta, no hay que ver, cuando termina ya en la sección de ecología y viene esa parte. Ah, entiendo. Esa es que es un buen tema. Fíjese que no tienen, no están no queriendo. Adolescentes, el concepto es sexo seguro y protegido. Seguro porque toman anticonceptivos y protegido porque los hombres ocupan condón. Perfecto. La pareja, los dos tienen que ocupar algún método para prevenir transmisión, enfermedades, enfermedades, etc. Exacto. Que es importantísimo. Y evitar, exacto. Doctor, le voy a dar un aplauso, pero así. Pero cerrado. Cerrado, cerrado, cerrado. Gracias, Doc, por aclararnos tantas dudas. Gracias por existir. Ahora vamos.